Seguimos disfrutando de Colombia Moda y yo me vine para el Gran Salón precisamente a ver otras marcas y esta vez encontré algo que me encanta que son los sombreros, un toque único, un accesorio que muchas personas no se arriesgan a tener y por eso yo estoy acompañada de Valentina, su propietaria. Bueno Vale, cuéntenos de qué se trata de tribal y cómo es todo ese proceso artesanal que se hace precisamente con los sombreros. Claro que sí, nosotros somos Valeria y Valentina, somos las creadoras de esta marca tan hermosa, llevamos cuatro años en el mercado, la idea es que ustedes vengan y puedan personalizar su sombrero para que le den como ese toque único y no tengan pues todo el mundo el mismo sombrero, sino que ustedes vienen, escogen los accesorios, también se pueden personalizar todos los de playa, están súper en tendencia los sombreros, entonces los invito a que conozcan nuestra marca tan hermosa y nos sigan en Instagram. Vea, yo a ella la veo con un toque así súper rebelde, ya que viene el concierto para que le den ese toque único a su pinta y especialmente contemos, hay sombreros de playa, pero contémosle a la gente qué otros sombreros hay para que los sepan utilizar. Claro que sí, entonces tenemos los que son en tejido natural, que son más o menos estos que ven acá, esos son los que se utilizan más para la playa y tenemos los sombreros que son en fieltro, eso es un tejido más cálido, entonces es ideal para un clima frío o para eventos así en lugares cerrados, como lo es Colombia Moda, este es el espacio perfecto para venir a lucir este sombrero. Bueno, finalmente esas redes sociales para que los sigan, se enamoren de acá y ubiquemos la gente para que venga y los encuentre más fácil. Claro que sí, aparecemos en Instagram como arroba de tribal guión bajo, estamos en el gran salón en el stand M014 para que vengan y nos acompañen. Bueno, yo por lo menos me voy a fijar en uno a ver si me enamoro, si complemento la pinta que tengo porque este me gusta pero puede que me guste otro y los dejo a ustedes con más información, pero ahorita nos volvemos a ver con mucho más de Colombia Moda 2023.